Y cambiamos de información porque la Asociación de Pacientes Renales ha confirmado que alrededor de 900 personas se encuentran entre la vida y la muerte. Esto debido a la deficiencia que hay en el equipo y también el mal manejo de sus enfermedades por parte de las instituciones públicas. Pero Samuel Cuello, usted con toda la información a esta hora. Muy buenas tardes. Así es, compañeros, en el estudio de toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV, encuentro con don Jorge Cervantes, presidente de la Asociación de Pacientes Renales aquí en San Pedro Sola, porque siguen los lamentables hechos en estas instituciones donde ustedes se dializan. No hay material, no hay insumos y al final son muchas vías las que se están poniendo en riesgo. Usted nos indica más información. Es correcto, sí. Muy buenos días. Sí, la situación que tenemos ahorita es que está sucediendo que la bomba o donde sacan el agua para nosotros dializarnos está fallando desde la semana pasada. ¿Cómo es posible de que nosotros, como se llama, vayamos un 24 de diciembre, que queremos comer un tamalito, pues en que sea un 24 de diciembre, y salir, como se llama, no bien dializado de la máquina, o sea, revueltas las toxinas? Déjeme decirle que es bien crítica la situación. No sé, le pedimos al gobierno que ponga orden esto, porque está en vida, está moviéndose, por lo menos 900 pacientes renales que están teniendo problemas. Déjeme decirle, llegar intoxicado uno, por ejemplo, a dializarse. Esto es bien complicado para nosotros. Nosotros dependemos de un tratamiento de Modiales el 100% de buena calidad. ¿Pocas expectativas para el 2023, entonces, para los pacientes renales? Es correcto, sí, porque no sabemos nosotros quién va a ganar la licitación. Si esta empresa va a ganar la licitación, pues pedimos de que cambie también todo el equipo. Por ejemplo, imagínese, estamos en sillas, sentados en sillas malas, quebradas. Estamos en máquinas malas que no lo dializan bien. Las máquinas, no, es bien complicada la situación para nosotros. Déjeme decirle que no sé qué es lo que está pasando. Si el gobierno no pone orden en esto, no sé qué va a pasar este año que viene. ¿Cuántas vidas están en riesgo? 900 pacientes renales. Estamos dializándolos aquí en San Pedro Sula porque esto es un fenómeno. Déjeme decirle que la situación ahorita se mueren 5 pacientes renales, aparecen 200 del Catarino. Están apareciendo 40 pacientes renales del Catarino, 50% adultos y 50% jóvenes. Déjeme decirle que esto es bien, es precoz toda esta situación que se está viviendo. El llamado es para que las autoridades también pongan de su parte y la próxima empresa que gane la licitación les dé un buen servicio. Es correcto. Lo que queremos nosotros, a mí, como lo vuelvo a repetir, a mí no me interesa qué empresa los dé la, porque yo no estoy socio de ninguna empresa esa. Lo importante es que los den el tratamiento de calidad. A mí no me importa si la clínica estadialis se gana o otro, pero que los den el tratamiento de calidad. Nosotros necesitamos, para poder vivir, un tratamiento de hemodiálisis al 100%. Muchas gracias, don Jorge Cervantes, con esta importante información que se prende desde la zona norte de nuestro país. Son muchas las personas que están en riesgo producto de estos malos insumos y también la mala calidad de los equipos de hemodiálisis en San Pedro Sula. A esta hora, con las imágenes de mi compañero Darwin González, vamos a regresar a los estudios principales de Impacto. VTV.